En un video grabado en la Casa de Enlace de la Diputada Federal Soraya Flores, dio a conocer sobre el exhorto que ella entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para solicitar que se limite y se restringa el consumo de botellas de plástico para consumir agua dentro de la misma Cámara. Mencionó que lo que se busca es que sean los mismos diputados los que pongan el ejemplo disminuyendo el consumo de plásticos que generan un impacto negativo importante en el medio ambiente. Mi preocupación es poner el ejemplo, si yo quiero solicitar a ustedes que se limiten a consumir botellas de agua, principalmente por el consumo del plástico, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos dañando el medio ambiente. Dijo que el uso de botellas de plástico en el país es muy grande, ya que se consumen 21 millones de botellas cada año y muchas de ellas terminan tiradas en el suelo, con la consiguiente generación de agentes contaminantes que dañan el ecosistema, ya que solo el 20% de ellas se recicla. Habló de ir disminuyendo el uso de botellas de plástico iniciando con los tres poderes para luego hacer partícipe a la población en general. Tenemos que ir disminuyendo este consumo de botellas de plástico, por eso quiero solicitar a los tres poderes, al judicial, al ejecutivo y al legislativo, para que vayamos restringiendo este uso de botellas y vayamos adaptando estas nuevas formas para hacerlo. ¡Gracias!